Hubo un dominio absoluto del club deportivo Palmira en la Liga Evolution Football Sub-12 femenino, que se disputa, ¿dónde? En Cochabamba, en Bolivia. El quinteto colombiano le ganó en la final a River Plate de Argentina de manera contundente. El balance para las Vallecaucanas es de cinco victorias en cinco partidos. Miren las escenas de estas chicas, Sub-12, ¿no? Fuxal, muy buena actuación representando a Colombia.